¿Qué vamos a celebrar? Esa barra son cinco años cumplidos La pasaremos genial Cinco por ti, es abarazos de azucito por ti Es un ciclo por ti, es un ciclo por ti Esa barra son cinco por ti, es un ciclo por ti Es un ciclo por ti, es un ciclo por ti Lo despegamos porque todos morí Cinco por ti, es abarazos de azucito por ti Cinco por ti, es abarazos de azucito por ti Es un ciclo por ti Uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco Es un ciclo por ti Es abarazos de azucito por ti Es un ciclo por ti Es un ciclo por ti Es abarazos de azucito por ti Es un ciclo por ti Cinco por ti ¡Suscríbete al canal!